Bola siniestra de la cuenta en estos momentos para R. Charles, base por bolas en la segunda entrada, doblete en la quinta, aquí está el contacto, señoras y señores, ahí está el bombazo del señor R. Charles, se atraganta de cuero y de hilo, lo arreglaron al señor Ángel Adrián Ramírez y qué forma de desforrar esa pelota, después de la base y el doblete, el señor Charles dice con permiso Ángel Adrián, pero esta pelota es mía y se empata el partido, sale entonces Eddie Díaz, la gente se mete con Eddie Díaz, pero bueno, la verdad es que él hace lo que manda el librito, aquello de derecho contra derecho, zurdo contra zurdo, ya sabe usted toda esa clase de enredos que el béisbol tiene y contiene, pero que en esta ocasión no resulta y que pues la consecuencia es que el partido se empata, R. Charles se va para las tablas, que en este caso, hablando de las condiciones de distribución de este nuevo estadio de los Jackie de Obregón, se fue para el bullpen, esto es justamente lo que sucede con este bombazo, en la cual no hay discusión alguna de la distancia y de haber vencido los límites de...